Esta noche para que vayas con tu niña No me pese a Dios Vídeo Solidarios TV Fantoche Pachate Y este es un estreno más De la organización que marca la diferencia En Guerrero, Oaxaca, USA Organización Reyes y Reinas del Éxito Sabroso Una exclusiva más De Fernanda Baltazar Publicidad es la caprichosa Allá en Tlapa Guerrero Esta canción para Leticia Me pate el choque Y te amo Pachate 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 Nuestro amor No puede ser Así se llama Y por mi culpa Acabará No me acuses Por favor Pachate Esto es algo que yo voy a hacer Esta noche Pachate Pachate Te dejaré de amar Así se llama Como me duele terminar No te quiero No te dejaré No te dejaré de amar No te dejaré de amar Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar No te dejaré de amar Como me duele terminar No te dejaré de amar No te dejaré de amar No te dejaré de amar Estrénala, unido Pantoche en Santa Cruz, Guerrero. Pantoche. Pachatea. Y esta se va para mis tres hermanos, Melisa, Cristal y Gabriel Baltazar, allá en Queens, New York. Esta noche se hace tu chico de baño, puede ser, y por mi culpa acabará, no me acuses por favor, esto es algo que odio hacer. No te dejaré de amar, como me duele terminar, no te quiero perjudicar. Dame un beso y dime adiós. Pachatea. Pronto el tiempo pasará, aunque te extrañe, no volveré. Pachatea. Pachatea. No te quiero perjudicar. Dame un beso y dime adiós. Pachatea. 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 Pachatea.